¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo Quistez. Te voy a explicar la siguiente. Son 300 segundos. 5 preguntas. Si contestamos bien las preguntas, restamos 60 segundos. Si contestamos bien, se detiene el reloj. Bueno, eso va a ser todo por hoy. Vamos a revisar todo. Vamos a ver quiénes van a ser mis siguientes listas. ¿Cómo andas hoy? Bien, acá bueno, contento. Viste que ahora en la tele, para sumar rating, se hacen un par de bailecitos. Sí, esas cositas. Sí. ¿Vale un poquito? Sí, que garpa. Y para mí sí, garpa. Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa. Arranquemos. Arranquemos por 43. Adelante, elegimos una categoría. ¿Están flotando? Están. ¿Otra acá? ¿Otra acá? Agua, guarda. Agua, agua. 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 Historia. Ah, esa soy buena. Vamos a ver, vamos a ver. X28 fue uno de los dos nombres finalistas. Si no hubiese ganado, hoy estaríamos trabajando en... Composur. Tenemos las siguientes opciones. Alarmás. El Bocinón. Bocitronic. O Alarmás X. El Bocinón. ¡Muy bien! Soy grosso. Bien, bien, bien. Vamos a la segunda. Sí. ¿Están flotando? Eh, pará. Vamos con... ¿Quién es? Sí. ¿Dónde está? Ahí está. Ande el único. Está medio lejos, por ahí no lo ves. Ah, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí, entre las sombras, ahí vamos a ver quién es. Ok, ok. ¿Lo ves la formita de la cabeza? El corte particular del pelo. Sí. Te doy unos juditos. Sí, por favor. Después de la frase que dije, cuando lo vean me van a matar. No, no, eh... No sé, a ver, eh... Actualmente está jugando el rugby. Ah, esa es buena, Marcelo. Muy bien, muy bien. Salud el río. Al toque. Ahora, otra categoría. Bueno, toco, pará. Agarrala. Hacer el ritmo. Esa. Sí. Vamos, tutti frutti. Opa, bueno. Pregunta 1. Nombra tres personas de la empresa cuyo nombre comience con la letra M. Marcia, Mariana y Marcelo. Muy bien, muy bien. Eh... Pará. Team. Vamos con elimina la que no corresponda. Sí, sí. Uno. Sí. DMV, Radar, MLB y C4. Muy bien. Estamos tratando de las pelotitas. A ver, la categoría que viene ahora es... A ver, listo vos. Acá. Otra vez esta. ¿Quién es? Vamos a ver. ¿Quién es? A ver. Perdí las categorías. Perdí las categorías. Perdí las categorías. Vamos con... ¿Quién es? Sí. ¿Dónde está? ¿Quién es? Ahí está. Eh... Eh... Es buena. No, no. Es buena, eh. No... Pero no... Está muy deformada. Tirame la punta, algo. Algo. Medio colorada. Ah... Mierda... ¿Está bien? No. Estamos lejos, estamos lejos. Poquitito, ¿no? Segunda oportunidad de hoy. Eh... Happensome. Pero no se ve bien, no se ve bien. Jejeje. Está en un centro donde hay muchas chicas. Sí. No te ayudó mucho, pará. Eh... Pero medio enroladito. ¿Tan pareja actualmente? Ay, mierda. Eh... Sí, se puede decir que estamos parejas, ¿no? Hay que ver. No. No. No, no lo sabes por el punto. Disculpa, no lo sé. Vivi en Amoray. Ah, no. Tuviste ahí, tuviste ahí. Pero... Ahora, ya llegamos al final. Sí, qué láctima. Sí, la pasamos bien juntas, la verdad. Te agradezco mucho estar acá conmigo, con nosotros. Me gustó tu traje. No, 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 no. Estoy un poquito gordito. No, 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 no. Bueno. Vamos a ver. El puntaje es... Ahí está. Hola, ¿qué tal? Viajándose, acá no hay nadie. Buenas. Llegué. ¿Qué tardé? Cosas que pasan. El plomero tiene que arreglar las cosas y no viene. Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente a un X-Test. Esta noche tenemos a Joana. Vamos a hacer unas notitas. ¿Cómo está Joana? ¿Tú bien? Bien, Paz. Muy bien. Bueno, te voy a tirar las categorías. A ver, elegimos, tenemos. Historia. Cultura general. Cine. Nostalgia. Tutti frutti. ¿Quién es? Y eliminen a quien no corresponda. Elegimos nuestra opción. Tutti frutti. Vamos con Tutti frutti nomás. Punta número uno. Nombrá tres personas de la empresa cuyo nombre comience con la letra L. 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 Ay. A ver. Está difícil, está difícil. Vamos, vamos. Fuerza. Ay, fío. No. A ver. Con L. Ay, no. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Ay, no sé. No sé si me nobró esto. Con Nelly. Lorena. Muy bien, muy bien. Vamos a uno, vamos a uno. Faltan dos. Tenemos uno en administración y tenemos otro muy parecido, casi idéntico. L. Leda. Muy bien. Hay otro en administración. Cuyo nombre es exactamente igual al que está en sistemas. Ay, Dios. Leandro. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasa. Dios mío. Pasa. Vamos con la siguiente categoría. Elegime alguna de las que haya ahí. Acá estoy. Vamos con historia. A ver. A ver. ¿Cuál fue la ciudad que vio nacer a X28 Alarmaz? Ay, me muero. Ojo con esta. Vamos a quedar viendo todos. Hay que recordar. Ay, no, la tengo, la tengo, pero no. Ay, no sé. Se mencionó aproximadamente las últimas 20 fiestas de fin de año que hubo. Ay, no. No, no la sé. Muy bueno. La respuesta es Bahía Blanca. Por lo tanto, estamos en incorrecto. Qué mal es que estamos. Y no, estamos muy mal. Bueno. Arrancamos bajo. Hay que ir levantándola poquito. Vamos a poner un poquito más de onda. Elegime otra de las nuevas categorías, a ver qué nos queda. Esta. Vamos. Vamos con Nostalgia. Nostalgia. ¿De qué color es el antifaz del Chapulín colorado? Rojo y amarillo. Bueno. Tengo que decirte que tu respuesta es incorrecta. Incorrecto. ¿Por qué no tiene antifaz el Chapulín colorado? Tenía las antenitas, las capuchitas, no tenía antifaz. No. Se cobró. Esto, la verdad, me supera. Me supera ampliamente. No tocamos el Chapulín colorado que aparecía con la capuchita y decía, no contaban con mi astucia. Vamos con la siguiente categoría. Revolvemos un poquito. Elegime a ver cuál te gusta más. Esta. Bueno. Vamos, vamos, vamos con esa pregunta. A ver. Cultura general. Cultura general. ¿Cuántas veces se puede grabar un cassette virgen? Ojo con esta. A ver. Una vez. Tu respuesta es... ¡Correcta! ¡Ah, qué bueno! Después de que lo grabamos, dejamos de servir. Como la mayoría de las cosas. No se usan. No hay vuelta atrás. Bueno. Vamos con... Una última pregunta. Elegí las tres categorías que nos quedan. Esta. Bueno. Elimita aquel que nos corresponda. Bueno. Vamos a ver. De estas tres opciones, hay una que nos va. Tenemos UBIT, TBIT y MBIT. ¿Cuál? No. Te respondo. Te repito. Te repito. UBIT, TBIT y MBIT. TBIT. Tu respuesta es correcta. Muy bien, muy bien. Están hablando. A ver. Joana, tu puntaje es... Ah, bueno. Tuvimos... Sí. Ah, bueno. Ha habido peores. No, no, no. Bueno. La verdad, te agradezco mucho que hayas venido. Igual, para despedirnos, te dejo que le digas una palabra a la gente de la fiesta. Lo que te sale del corazón, por favor. No me sale. Puntualmente de ahí, nos saluda a las chicas. Saluda a todas las chicas, a todas las chicas que son los que van a estar re lindas. Y ojalá que tengas un buen año. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, con esto nos retiramos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Perdón, 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 yo llegué. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, me devoraste. Está en el baño, viste. Sí. Bueno, sí. Muy bueno. ¿Estás listo para hacer el... Equestes? ¿La primera vez? ¿La primera vez? No, no pasa nada. La primera vez siempre lo tengo que quedar tranquilo. Adiós. Bueno. Vamos a elegir la primera o la categoría. A ver. Un par de pelotitas. La veo, la veo. Esta. Ahí está. Vamos ahí. A ver. Decime que me tocó. Cultura general. Ay Dios. Al medio, al horno. Medio difícil, pero bueno. Según el tango, por una cabeza. Quien afloja la raya justo al llegar. a ver. Kara. Caballo. ¿Estás seguro de que va a ser esconder? ¿Estás muy seguro? Sim. ¿Espuesta es incorrecta? No. Sí. No, no, no. Noble Potrillo El Noble Potrillo Esta con panosisimo Tiene que conseguir Mantura general De que color son las mangas de un chaleco militar No tiene mangas Vamos mejorando Esta explotando Te pongo grabando Te pongo grabando Te pongo grabando Te pongo grabando Vamos, con quienes arrancamos Estoy pensando en Ah, ahi esta, ahi ve la foto Esta cayendo Ah, es complicadisimo Muy distorsionada la foto Una pista Te puedo dar Las siglas F-G 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 Y ahi Por el color de pelo Medio apagado Diria que Fabian Garufi Segurisimo Me la juego Bueno, vamos a ver Que dice Me va a matar si se teo Correcta, muy bien, muy bien Vamos mejorando La esta pasando bien? Yo tambien la esta pasando bien Que puedo hacer? Quiero esperar a Gavi Y despues lo remojo por ahi otra vez Vamos a grabar Cambiamos de categoría Vamos a aceptar A ver cual te gusta Elegimos la que te guste Esta Arrancamos Tutti frutti Encontremos A esta Vamos a eliminar La que no corresponde A ver tengo unas 4 opciones Tenemos Pcdcd 6002 M28 M28 Y combo Cual de las 4 no corresponde? M28 A ver a ver La sacamos Correcta Muy bien Muy bien Estamos bien este Elegi esta categoría Es Nostalgia Nostalgia Esta también no recuerdo Si vamos a verlo Recuerdo Vamos a verlo Bueno, enviamos la pantalla Veo A ver ¿Recordas? Sería muy famosa Si Si Lo tengo La tengo La tengo Pimpollo Chiquitita Muy bien ¿Cómo es? Pimpollo Tulín Tulín Chiquitín No, 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 no No, 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 no ¿Vemos cuál es tu puntaje? Dale ¿Estuviste a ser? Gracias, gracias Hola Hola Ahí llegamos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida nuevamente a un X Test Esta vez Vamos a hacer unas pequeñas preguntitas Para verificar A ver Cómo andamos Sobre un poco de historia De la empresa Pregunta de cultura general A ver Conocemos a los integrantes de la empresa Arranquemos nuevamente Con lo siguiente A ver Elegimos las categorías Tenemos historia Cultura general Cine Nostalgia Tutti frutti ¿Quién es? Y eliminen la que no corresponde Vamos a poder elegir una de las siguientes Muy bien Bien Estamos en... Cine Vamos a ver De qué película se trata la siguiente Allá en pantalla la podes ver Tenemos ahí grandes actores Darín, Franchella La película ¿Me atreven una ayuda? Buenos ojos Esta va a ganar... Por ahí viene Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Película espectacular Me muero en la parte de la muchera Atiende el teléfono y dice Vos la banco de esperma No, pero bueno Igual te digo Vas muy bien Arrancamos mucho mejor que la chica Tenemos a ver ¿Quién es todo? Estuvo... Acá entre nosotros estuvo yo No hay que pensar Pero bueno Mucho Si, si Mucho de otras cosas No podes hablar con el juego Ah, es otra cosa Vamos de mantras Bueno, dale Bueno Vamos a la siguiente categoría La sespa Si, vamos nuevamente Acá abajo Vamos con Tutti Frutti A ver ¿Qué nombre de producto se puede formar con el siguiente anagrama? Arenis 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 Me mataste Arenis Más o menos Si le botamos un poquito de vuelta Nos queda sirena al revés Tu respuesta es incorrecta Obviamente Si Bueno Yo te comparé con la chica anterior La verdad que bueno Vamos equilibrando Pero vamos a ver si con la siguiente le vamos a dar Por favor Te acabo suerte Elegime la siguiente categoría Por favor A ver Bueno Nostalgia ¿Cómo se llamaba Esta serie? La tenemos ahí Muy famosa La verdad De tu época Chiquitita Exactamente Muy bien Y así como en la 17 de tu época también saber bailar Ella también Entonces no bailamos Bueno Dale A ver como era Chupa chupa Chau 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 Bueno Membro coordinación Si Menlo coordinación que bueno Que la mona Fluminese con Tutankamobo Pero bueno Ya la vamos a ir agarrando Vamos con una siguiente categoría Te las voy a esperar todas las pocas que quedan, elegime una por favor. Hola. Cultura general. ¿En qué se inspiró San Martín para elegir los colores de la bandera? En el cielo. ¿Estás segura? No. Lamento decirte que tu respuesta es incorrecta. ¿Fue San Martín el que se inspiró la bandera? No, pero bueno. Andamos. Estoy peor que yo Ana. Y te digo, la verdad estoy super ampliamente me parece yo Ana. Pero vamos a tener una última oportunidad. Vamos a ver con la última categoría de la que vamos a elegir hoy. A ver que tenemos. Vamos con, elemine la que es lo que responda. Y diga por qué. Las opciones son DMV, Radar, MLB y C4. 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 C5. C4. ¿Qué? ¿El tío? ¿La chica? ¿La dejaron? ¿La dejaron solo de miedo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ella? ¿Cómo le haces? ¡Miril! No, yo también les estaba extrañando Me estábamos pensando como lo contestamos bien Cuéntenme que estabas pensando, cuéntenme a ver, ya tengo tu presión. Estaba pensando que íbamos a bailar un toquecito así como para levantar un poco. Me interesaría, ya tuve varios ofrecimientos, te digo que otros han pedido como para levantar las puntas, vamos a ver quién me ofrecerá. Un bailecito, estaría bueno. ¿Van a bailar ustedes? Todos, los tres. Bueno, si así me lo piden vamos y vamos. Que es lo que quieren bailar? El baile del cuadrado. ¿Qué cosa? El baile del cuadrado. Aquí llega el baile del cuadrado. Dale, dale. Cada uno en su cuadrado. 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 Cada uno en su cuadrado.